Hoy en José Luis Incentura Con lágrimas en los ojos, esta muchacha le dirá toda la verdad a sus padres ¡Nunca! Busca lo mejor para su madre y defenderá su honra a golpes ¡Ey, ey! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Es bella, sexy y dice estar enamorada, pero será castigada por mentirosa La acción comienza ahora en José Luis Incentura ¡Gracias! ¡Gracias! Bien listos, hoy es un show super caliente, lleno de emociones Lleno de emociones Porque aquí en el programa vamos a descubrir, escuchen bien De una vez por todas, con cámara y video A los vividores A esas personas que se aprovechan de los humildes, de los que no tienen documentos Hasta de las chicas, sexualmente y demás Vamos a ver qué pasa aquí Tenemos primero a una pareja, marido y esposa Están acá, que nos vienen a decir Qué es lo que está pasando con su hija que está trabajando y estudiando Algo raro pasa con ella Quieren saber la verdad Un aplauso para Ezequiel y Renata, que pasen adelante Renata, ¿cómo está? Señor, se quede un placer, gracias por estar acá A ver Usted señor, lamentablemente, pues ha perdido su trabajo hace tres meses Exactamente ¿En qué trabajaba? En la construcción Pero ahora con eso de la decaída de toda la construcción de las casas Que no se venden, pues no hay trabajo Me mantengo en el home depo ahí de obrador a diario y todo Incluso en las esquinas O sea, de las personas que va a usted a las esquinas y pide trabajo Sí señor Oiga, pero eso no es seguro A veces les llaman, a veces no hay Pero es un trabajo, lamentable Con cinco dólares, diez dólares diarios, es mejor que nada Me parece bien El que usted no tenga trabajo, digamos, tiempo completo Ha ocasionado tremendos problemas en su casa ¿Qué está pasando actualmente señora? A ver, platíqueme Yo ahorita tengo dos trabajos Mi esposo no ha trabajado por tres meses Y pues el problema es que mi hija quería ayudarnos Y en el momento se me hizo buena idea Pero está yendo a la escuela y no le está yendo muy bien en la escuela Porque está trabajando Y no le han pagado también Han sido tres meses y no le han pagado A ver, entonces su hija para poder ayudar a la casa tiene que trabajar Pero ella está estudiando, ¿no? Está estudiando pero no le está yendo muy bien en la escuela En el principio se los hizo buena idea Pero después fracasó Usted me platicaba señor Ezequiel Que como padre y persona que está acostumbrada a traer el pan a la mesa Ahora se siente como frustrado, ¿no? De que dos mujeres lo están manteniendo Exactamente Cuando nos vinimos de nuestro país yo vine a trabajar Yo vine a celebrar a mi familia Y ahora con esto Son puras broncas en la casa Con esta señora que está friegue y friegue todos los días Que ponte a trabajar Y luego a la niña, a la niña, a la niña Enciéndole a la niña Enciéndole que se ponga a trabajar ¡Anda, te lo huevón! ¿Qué quieres que haga? A la niña poniéndose a trabajar A la niña Ahora la niña no llega a la casa sin recursos de nada Es más, está trabajando Según ella de intern Que le dicen aquí de práctica Y no recibe dinero Tiene tres meses trabajando Y no ha recibido dinero Llega a la casa a la una, dos, tres de la mañana Y me dice estoy trabajando Le pregunto yo ¿Qué clase de trabajo es ese? Hasta la una, dos, tres de la mañana No contesta, no contesta Entonces ¿qué puede uno pensar? ¿Qué puede uno pensar? ¡Suello! 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 Otra vez, otra vez, otra vez A ver qué ¡Suello! 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 A ver, a ver, qué, a ver, qué ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Vente, vente! Mira, como no sabes cuidar a tu hija Tu hija se va conmigo Tú no sabes, pero ella se va conmigo Sí, pero the road is long The road is long Es ahí ¿Qué long tienes, verdad? Mira La pobre, a lo mejor ya ponte a trabajar Maten a tu vieja y a tu hija Para que no se vayan ¿Qué, qué? Se hace como la maté a la escuela Ya se hace como la maté a la escuela Para que tu vieja Y tu hija no se vayan de piruga Simón, Simón Vente, vente, platicame aquí Lo que tienes que platicar ¡Platícame! 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 ¡Ven por acá! ¿Sabes lo que deberías hacer? ¡Vente a trabajar! ¡Eso! ¡Vente a trabajar! ¡Eso! ¡Lo que deberías hacer! Tranquilo 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 Tranquilo, señor Tranquilo Tranquilo Hemos venido a resolver este problema Con tu hija ¿Usted como madre ¿Qué es lo que quiere Que pase en su hija? Que cambie de parecer Porque ella dice Que se siente contenta Trabajando para sus estudios Y llevando dinero a la casa En el principio Yo le pregunté ¿Cuánto dinero está ganando A la semana? Y le pagan Por tantas horas trabajadas 150 dólares No le han pagado ningún penny No le han pagado nada Le están mintiendo Todavía no le han pagado nada Eso es lo que le En el principio Se me hizo buena idea No, no ha agarrado nada A ver, un momentito Vamos A ti, a ti, no tengo el té No tengo el té Ok, un momentito A ver, señora Específicamente ¿Qué tipo de trabajo Tiene su hija? ¿Qué hace? ¿Por qué tantas horas? Pues en el principio Se me hizo buena idea Porque es asistente de cuentas Y está yendo a la escuela Para eso O sea, toda la contabilidad De una empresa Sí, ella dijo Que iba a aprender Porque pues está acabando La escuela de eso mismo Ajá Y eso se me hizo buena idea Pero ahora Ahora sus calificaciones Están bajando Y este No le han pagado Y viene Tiene tres meses Tiene tres meses ahí Este no quiere comer Se va derechito Al cuarto Viene tarde Qué barbaridad Entonces su hija Está cambiando Sí Ya no es la misma que antes Muy bien La hija de los señores Está lista A pasar La vamos La vamos a conocer En este momento Ella está Con un aplauso Para Vanessa Que venga ¡Chespieta! 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 ¡Chimpieta! ¡Papá, por favor! ¡Fuelta! 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 ¡Eso es cierto! ¡Un momentito! Vanessa, a ver, aquí hay muchas preguntas que hay que hacerte. Una, ¿cuánto estás tú ganando en este lugar donde hace las cuentas? 300 dólares a la quincena. ¿300 dólares? No está pagándole nada. No me estoy ganando nada. Nada, ningún de mí. Mamá, yo estoy ahorrando porque yo sé que tenemos una necesidad muy fuerte en la casa. ¿Por qué me estás enseñando nada? Según ella se puso a trabajar para eso. Mamá, yo estoy ahorrando. Tú dices que tú estás trabajando en la casa. A ver, yo mamá en todos a la vez. No mamá en la vez. Tu papá está diciendo que ya no existe comunicación contigo, que cuando llegas tarde de trabajar quiere hablar contigo y tú le cierras la puerta. Lo que pasa, José Luis, es que siempre ellos están discutiendo, siempre están discutiendo y siempre llego y me dicen una cosa, me dicen otra. Yo llego cansada porque tengo mucho trabajo a veces en la oficina. ¿Qué es exactamente lo que haces tú ahí? Es contabilidad. No sé, me está enseñando, mi jefe me está enseñando un poco de inglés. Exactamente, no sabe. Porque yo no sé nada. No sabemos nada, nada sabemos a este punto. No le están enseñando nada. Papá, me está enseñando porque es una empresa muy grande. Es una exportación, papá. ¡Ya se fue! Papá, por favor, me está enseñando algo de exportación. Yo no sé mucho, entienden que es otro país. Ok, señor, señor Ezequiel, ¿por qué no me dice de una vez por todas qué es lo que usted quiere ver en su hija? Porque ya estamos aquí, estamos hablando como familia. ¿Qué le tiene que decir? Yo quiero que ella se endereza como estaba. Dígale a ella, ahí está. Enderecate. ¿Qué es lo que me está pasando? No me lo dices. No está pasando nada, papá, todo está bien. ¿Por qué no hablas con nosotros? Papá, ustedes siempre están discutiendo. Yo también tengo muchos problemas en la escuela, en mi cabez. Es porque tu madre te puso todo eso en la cabeza. No, eso no es cierto. Papá, yo no sé, pero yo también quiero ayudar a la casa. ¡Nos estás ayudando! Los problemas que tenemos, también lo estás causando tú. No, papá, no. Bueno, bueno, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. No, entiende, papá, por favor. Hemos invitado a nosotros a su jefe, está acá, ¿lo quiere conocer? ¡Sí! Esto va a ser a volver, está listo para pasar y lo vamos a conocer y hacerle muchas preguntas. Volvemos, regresamos. ¡Volvemos, regresamos! ¡Volvemos, regresamos! Al regresar, le prometió el cielo y las estrellas, pero llorando le confesará toda la verdad a sus padres. Aunque tú no tienes papeles, tienes derechos. Y si este hombre te pidió algo a cambio de un puesto, está violando la ley. ¡Gracias! ¿Cómo estamos? ¿Alguien tiene una pregunta para el papá, para la mamá, para la hija? ¿Nadie tiene una pregunta? Bueno, déjenme decirles que ahora, señor, está acá el jefe de ella. ¿Lo vamos a traer? Antes que nada, ¿cómo es tu horario al día? ¿A qué horas vas a la escuela? ¿De qué horas a qué horas? De 7 a 3 y media. ¿Y a qué horas entras a tu trabajo? Entro a las 5, pero a veces puedo llegar un poco más temprano, porque eso me sirve a mí para aprender. ¿Y a qué horas sales? ¿Cómo hasta la 1 de la mañana? 1 de la mañana y llegan a la casa a las 5 de la mañana. Bueno, sí, 11, 12, a veces hasta la 1. Tengo muchas cosas. Por eso me quedo a hacer más tiempo. Quiero superarme, quiero ayudar a mis papás. Imagínense, entra a las 5 y sales a las 12, 11 o 1 de la mañana, por 300 dólares a la quincena, es muy poco. Para mí es mucho, porque yo no hablo el idioma de este país, y él me ayuda bastante y me está enseñando, me enseña programas de aquí, aunque yo lo estudiaba en México, pero aquí es muy diferente. ¿Qué esperas con meter tantas horas? ¿Te van a dar un puesto bueno? Sí, él me ha prometido que si yo pongo mucho empeño en mi trabajo. ¡Eseñenme a mí! ¡Eseñenme a mí! ¡Es mi hija, respétalo! ¡Papá, por favor! ¡Papá, por favor! ¡Eseñenme a mí, espérate, cabrón! Eh, eh, momento, momento, momento. ¡Hagas caso! ¿Qué te ha prometido, dices? ¿Qué te ha prometido? En cuanto haga, el primer vacante que haga me lo va a dar a mí, porque estoy poniendo mucho empeño, mucho entusiasmo. Que el primer puesto que haya te lo va a dar a ti. Sí, el vacante. Entonces hay promesas. Vamos a conocer a este jefe, a este manager de ella, de una vez por todas. Un aplauso para Tomás, que venga adelante. ¡Papá, por favor! 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 Bien, Tomás, le agradecemos a quien esté acá. Tomás, ¿por qué a ella...? ¡Papá, déjame! ¡Eh, un momentito! ¿Por qué a ella usted le da tantas horas de trabajo y le da tan poca paga? ¿Qué pasa, Tomás? Mire, yo vi lo que estaban diciendo de mí, pero mire, tengo una posición ahí que está para ella, porque ella está haciendo un buen trabajo para mí. ¡Papá, estoy haciendo un buen trabajo! Y no tiene el problema, tiene el problema de su familia. No estoy aquí para ser como psicólogo para su familia. No sé qué problema tienen ustedes, no sé. ¡Papá, no le hables así! ¡Es mi quefe, papá, por favor! Eso, Luis. Yo le pago a ella, pero tienen que entender que es un internship. Es para que ella aprenda todo. Si a esa le dicen ahora internship y no pagan. ¡Papá, por favor! ¿Qué es lo que le pagan? ¡Es una miseria! ¡Es una miseria! ¡Tenemos muchos clientes! ¡Ella tiene que aprender el trabajo! ¡Papá, por favor, papá! ¡Es mi quefe, papá! ¡Por qué no la toques! ¡Papá, por favor, mamá! ¿Por qué no toques? Estoy te estoy diciendo... ¡No lo toques, señor! ¡Señor! 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 ¡Señor, tranquilo! ¡Señor! Sin faltar el respeto al señor, pero sos ignorante. ¿No entiendes qué estoy diciendo? ¿Cuál es ignorante, güey? ¿Cuál es ignorante? ¿Cómo es que es ignorante? ¿Qué te quiero hacer? ¿Cuál es ignorante? ¡No te has hecho dinero! ¡Ey, ey, tranquilo! ¡Por favor, Lalo! ¡Lalo! ¡Tranquilo, señor! ¡Papá, por favor! Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, señor, por favor ¿Por qué está tan enojado con él, oiga? ¿Por qué está tan enojado? Bueno, está diciendo que locos y que ignorantes ¿Y quién sabe qué? Nosotros hablamos, las niñas, algo está pasando Luis, José Luis, yo sé que hay gato encerrado aquí Con ese tonto ¿Sabes que tus papás piensan otras cosas? Siempre piensan otras cosas ¿Qué tú no nos dices nada? Ok, ok, señora No, papá, está en el cuarto, no nos dice nada ¿Tú te acuerdas de una...? Un momentito, un momentito ¿Tú te acuerdas de una chica que trabajaba contigo Que se llama Belinda, una chica alta? No tanto, de verdad Hay mucha gente que quiere esta posición Trabajó contigo un par de semanas Y dice que tú le pediste algo Por eso ella se tuvo que ir Ella es acá, Belinda, que venga adelante, por favor ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¿Cómo estás, bienvenida? ¡Fuelta! 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 Belinda Belinda, Belinda Nosotros investigamos en todas las ex empleadas de la compañía Y tú dijiste, yo voy al show y hablo ¿Por qué quieres venir aquí públicamente? ¿Qué tienes que decir de Tomás? Sinceramente, me hace... Estoy muy sorprendida de que él está aquí Debería estar en la casa, sirviendo el tapón a los maricones allá ¿Por qué? ¿Qué está hablando? ¿Cómo que no te acuerdas de aquí? ¿No te acuerdas de mí? No, 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 no ¡Te dije! ¡Te dije! Un momentito ¿Por qué? ¿Qué pasa acá? ¿Cómo, cómo, cómo? Yo hice mis prácticas con este señor ¿Como interna? Sí Y él me prometió por cuatro meses Que me iba a dar aumento Que me iba a dar el trabajo Y no vi nada No vi nada Cuando él se enteró de que mis papeles eran falsos Me acusó Y me dijo de que no me iba a dar el trabajo Al menos de que yo me portaba bien ¿De qué forma? Eso no es cierto, José A ver, déjala que hable ¿De qué forma? Con vergüenza Pero yo tengo que ayudarle a la niña A salir ¿Qué te pidió? A ver, un momentito ¿Qué te pidió Tomás? Escuchemos, escuchemos, señoras Él me tocaba A ver, déjala que hable Tomás Me decía que me quedara después de que todos se fueran Y me pedía favores sexuales ¿Cómo quedó esto? ¿Favores sexuales? ¿Cómo quedó esto? ¿Cómo quedó esto? No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Esperen, esperen Ella te está acusando a ti De que le pediste sexo a cambio de un puesto ¿Has hecho esto con la hija de los señores? ¿Cómo va a pasar eso? ¿Cómo? ¿Has hecho esto con la hija de los señores? Ella es una buena empleada y está aprendiendo bien bueno ¿Pero cómo te voy a violar? Vanessa, ¿este hombre te ha pedido algo sexualmente a cambio de impuesto? No Nunca ¡Dime! 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 ¿Qué te ha dicho? ¡Dime! 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 Vean todos este video a ver cómo te comportas en la fábrica, allá en la compañía Vamos a ver, corre video Mira ¡A ver! ¿Qué pasa? Sí, yo voy a decir que te amo Es que te vas o qué Sí, yo estoy Pero ¿quién está aquí? ¡Papá! Déjate A ver, vamos a ver este video Venga para acá, señora Para que lo vea cerquita Señora, venga para acá ¿Nomén? No, mira Tomás ¿Quiénes tiempo? No, 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 ¿sabes qué? Es que mira, es mirar un rato No, mira Es mirar un rato Papá No, yo he tenido miedo a un rato Papá 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 El niño tenía que pedir dinero, no me importes. Haga algo por tu vida, no me importes mismo. ¿Cuál es tu vida? ¿Está tratando de hacer algo para tu vida, tu hija? ¿Tender algo, saber algo hacer en el mundo? Hay dinero que hacer. Lalo, espéralo, por favor. Pero no soy una prostituta. ¿Por qué no hablaste esto? ¿Por qué no hablaste esto? Hazle caso a tu mamá. Hazle caso mija. ¡No, es que no! Hace 4 meses yo tuve que ir a psicólogos después de que usted loco hizo todo. ¡No me harás nada! ¡No me harás que este! ¡Él está como un pido! ¡A mi nieto! ¡¿Qué va a hacer? ¿Cómo que qué? A ver, ven para acá. ¡Ve para acá! A ver, ven para acá. ¿Por qué no hablaste... ¿Por qué no hablaste con tus papás? ¿Por qué no hablaste con tus papás? Es que no, ya no, ni como decirles que eres con tantos problemas. Yo no sabía qué hacer. ¿Hubieras hablado a la policía? Y él me ofrecía muchas cosas buenas y para mí todo eso era de maravilla. Yo quería llevar a mi papá. Aunque tú no tienes papeles, tienes derechos. Y si este hombre te pidió algo a cambio de un puesto, está violando la ley. Y sobre todo, te está abusando sexualmente. Y esto es penado por la ley. ¿Sabes qué? Saca a este hombre. Pero antes le quiero preguntar varias cosas. ¿Has hecho esto con otras empleadas? La verdad, sé hombre y acéptalo. ¿Sí o no? Claro que no. La verdad, ¿sí o no? No. Y con ella, ¿lo aceptas? ¿Con ella aceptas que lo hiciste? ¿Aceptas que lo hiciste? Bueno, ahí está el video, pero... Víjate de allí, por favor. Al regresar, busca ver feliz a su madre Pero ella defenderá su amor golpeando Y despreciando a su hijo ¡Se cayó ya! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Gracias con el asiento! ¡Tomen el asiento! ¡Tomen el asiento! Por favor, están en su casa Los vividores Estamos hablando con vividores La próxima persona que viene acá Es un muchacho, tiene 18, 19 años Dice que lamentablemente alguien está aprovechándose de su mamá Y bueno, hoy viene a enfrentar al nuevo noviecillo Que trae por ahí la mamá libremente y vía pública Y dice que esto no puede ser Está acá el muchacho, un aplauso para Peter Que venga adelante ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! Peter A ver, ¿qué fue lo que pasó en los últimos días para acá? Antes que nada, ¿qué pasó con tu papá? Mira José Luis, estoy Realidad, mi papá murió Y desde que mi mamá es viuda Se está comportando como una muchachita de 20 años ¿Por qué? Porque anda con un pichicato ahí que le dobla, ella le dobla a él. Y ella se quiere quedar con el negocio que mi papá formó para nosotros. Apenas nos dejó dos casas y tres trocas para el trabajo que hacemos, que son jardinería. ¿Qué negocio tenía tu papá? Jardinería. Trabajamos en jardinería y eso. Y este imbécil se quiere quedar con nuestro trabajo, con el trabajo que mi papá hizo. Y pues necesito tu ayuda para que le hagas abrirle los ojos, para que entienda un poco. A ver, pero este muchacho tengo entendido que trabajaba con tu papá cuando él estaba en vida, ¿no? Sí, sí, sí. Era casi su brazo derecho. Pero nunca hizo bien su trabajo, a mi papá no le gustaba, lo usaba porque necesitaba, lo miraba con un pinche perro ahí, pedigüeño. Y por eso lo creía. Ok. ¿Ustedes hacen qué tipo de jardinería? ¿Es de la regular o hacen de esas que ponen...? Usamos, adornamos los jardines, ponemos las fuentes, las flores... O sea, alto diseño, pues. Todo lo que sea relacionado con... Esos trabajos son caros, ¿eh? Sí, sí, sí. Arreglar una yarda de adelante, detrás. El negocio que mi papá formó es un negocio grandísimo y este imbécil se lo quiere robar todo. ¿Quieren conocer a la mamá? ¡Sí! Vamos a traerle una vez. Ella saca un aplauso para Evangelina, que venga adelante. ¡Sí! 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 Evangelina, gracias que esté acá con nosotros. Su marido le dejó un negocio ya establecido, jardinería, pero ustedes hacen alto diseño poniendo fuentes y toda la cosa ahí. Sí, mi marido se mató el lomo toda la vida trabajando y este c*** no hace ni... no hace nada, nada, es un vago, es un completo vago. ¿Oí? Estaba oyendo que él está diciendo hicimos, hicimos. Él no hizo nada, no hace nada. Lo único que ha dicho, no hace nada, nada, es un vago, es un vago. Ahora, está celoso, está celoso porque tengo un novio, ¿cuál pinche novio? Está celoso porque tengo un novio que me quiere, ¿por qué yo no tengo la oportunidad? Estaba utilizando con el dinero, con el dinero. ¡Cállese! No, 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 no. A ver, a ver, platíqueme de este novio porque él dice que es un flojo bueno para nada. Él sí me ayuda. Quiere el dinero, quiere el dinero. Él siempre está trabajando conmigo. Este huevo lo único que hace es gastarse el dinero. Oye, son para Rosarito. Yo también me mato en el negocio porque yo tengo que mirar a mis obreros. Y este estúpido lo único que hace es pagar, fumar marihuana, irse con los amigos de Parranda y yo tengo que joder. O sea, su hijo se gasta el dinero. No, no jodan ya. ¡Se cayó ya! ¡Se cayó! ¡Me respeto! ¿Cómo fue? ¡Se cayó! ¡No! ¡Se cayó! ¡Cota! 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 Un momentito. Señora, entonces... ¡Soy muy enojada! ¡Soy muy enojada! Señora, ¿qué nos tiene que decir de su novio Jonathan? ¿Es buen hombre? ¿La respeta? Es un buen hombre. Me respeta, me quiere. Siempre está conmigo. Pero anda con otras ahí, anda con otras. O sea, le ha demostrado que está con usted por amor y no por el dinero. Eso es lo que yo sé. ¿Lo quiere conocer de una vez? Lo traigo. Está acá. Un aplauso para Jonathan, que venga adelante. ¡Es un mentiroso! No es la verdad. ¿Qué pasó, Jonathan? Es un huevón. Su mamá se preocupa mucho por él. Pero él vale madre porque no se pasa tomando, fumando. Y ya estoy harto de este baboso porque, ¿sabe qué? Yo tengo trabajando. Yo tengo trabajando. Más de cinco años con el esposo de ella. Y ahora... Si mi papá te confió tanto, ¿cómo puedes? Vamos, yo he enamorado de ella. Y no nos quiere dejar en paz. Enamorado. Tú, tú. Queremos que... Madre. Es lo que queremos. Un momentito, un momentito, un momentito. ¿Tú la quieres a ella la buena? Claro que sí. La quiere como a todas. Como a todas. Lo he visto. ¿Por qué él dice... ¿Por qué él dice que solamente te estás aprovechando de su mamá? No es cierto, no es cierto. El negocio yo lo llevo. Yo soy el que mando. Él vale para pura... Ok. Porque no, no, no. ¿Tú piensas casarte con ella? Claro que sí. O sea... O sea que dentro de poco tú vas a ser el padrastro aquí de Peter. Claro. No más. El padre. Y el que manda en la casa. Bueno, bueno, Peter, Peter, parece que aquí la situación es muy difícil. Tienes a una mamá que está enamorada de este hombre. No se da cuenta. Y lo peor es que parece que dentro de poco le tienes que decir, papá, amigo, regresamos con más sorpresas de Peter. Gracias. Al regresar, este conflicto familiar terminará sin ropa, mojados y una pelea de gatas en el piso. Gracias. Tomen asiento. ¿Alguien de ustedes que está aquí piensa que él se está aprovechando de ella? ¿Alguien? Toda la gente dice que tú te estás aprovechando de ella. Es mentira. ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguien quiere opinar? Cállense, pinche viejo. Un imbécil. Un imbécil. Un aplauso para ella, la de Rojo Becker. Para acá. ¡Presiste! 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 Yo veo que él está muy guapo para ella. ¿Qué pasó? Está muy guapo para ella. Ay, mamita, usted mírese. Tú ya eres una vieja. Tú eres una vieja. ¿Para qué? Ya está hablando como para usted. Solo te usan con tu dinero. Yo le he visto con mujeres como tú, así como bastantes mujeres. Siempre anda con tres, cuatro, en los mismos lugares. Mira, tú eres una pirufa, de pirufo a tú, ratasquerollitas. Siempre, siempre, mira a los lugares. Cállate, no estás a lo que están diciendo. ¡Vieja, huelga! ¡Presiste! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Por favor, no, hijo! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Hijo, tranquilo, por favor! ¿Cómo ves? ¡No, no! Ella va a estar en medio de ustedes siempre. Sí. Va a estar en medio de ustedes. ¿Qué piensas hacer? ¿No te importa? A él lo voy a sacar de la casa. ¿Lo va a sacar? Sí, que se vaya para... Que se vaya, que nos dejen en paz. Y no le voy a dar nada. En mis casas, tú no te puedes meter en eso. ¿Cómo no? Si yo soy el quemando. Hijo, no son tus casas. Tú eres el gato. Yo soy el jefe. No, 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 no. ¡No, no! ¡Ya! ¡No más! A ver, Evangelina. Ya. Están aquí ellos como perros y gatos. Ajá. ¿No te da pena ver a tu hijo peleando con tu nuevo amor? Sí, pero... Si llegara el momento de la decisión, si llegara el momento de decisión, ¿te irías por el corazón de madre o por el corazón de mujer enamorada? Si tuvieras que decidir por... Si él fuera un bebé, si él fuera un bebé, yo me voy con él. Pero él ya es un hombre. Sí, pero yo te quiero. Tú eres mi madre. Un hombre con pañales. Quiero lo mejor para ti. Desde que mi papá se fue, yo he dicho lo mejor. Yo sé. Evangelina, Evangelina, te pregunto. Cuidándose. Evangelina, Evangelina, te pregunto. Aquí Jonathan te da cuenta de sus trabajos que hace. Él es un buen hombre. Yo lo amo. ¿Quién te lleva las cuentas a ti? Se trata de llevar el dinero. Tú no sabes ni lo que haces. ¿Quién te lleva las cuentas? Yo tengo una contadora. ¿Quién es una contadora? Tenemos una contadora desde hace muchísimos años y ella lleva todo el negocio. De plano andan a andar juntos ahí. O sea... Entonces esta mujer te lleva a ti las cuentas y las contabilidades. Y ni me deja de hacer nada por eso. Bueno, ella está acá y le vamos a preguntar. Un aplauso para Erika que venga adelante, por favor. ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Qué pase! Un placer, mi hija. Gracias por estar acá. Evangelina, te pregunto. Tú ya conoces a Erika. Tiene cuántos años trabajando con ustedes? Cinco años. Ya cinco años. ¿Qué puedes decir de ella? Ella es muy honorable. Es una persona que siempre nos ha llevado la contabilidad. Ah, mi esposo confiaba muchísimo en ella. Mi esposo confiaba en ella. Siempre. Yo le pedí que trajera pruebas de qué tipo de contabilidad tiene. ¿Las trajiste a mi vida? Sí, claro que sí. Y lo doy para demostrarle aquí a Ezequiel de que está subiendo el tiempo. Ey, ey, por favor, chiquilín. Déjame hablar, déjame hablar. Ey, por favor. Tranquilos. Ey, ey. Cuidado. Cuidado. Ey, cuidado. Cuidado. Ey, por favor, sepáralos, chiquilín. Sepáralos. Sepáralos, sepáralos. Sepáralos. Ojo. Ok. Señora, al parecer... Hijo, por favor. Señora. Cálmate. Hijo. Al parecer... Ey, 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 tranquilos. Hijo. Al parecer, mis productores... Escuchen. Al parecer, mis productores ya revisaron esta carpeta. Hay varios trabajos que al parecer no concuerdan con las nóminas que usted tiene. Ajá. Es decir, hay unos trabajitos que se hicieron sin que usted supiera. Yo te pregunto a ti. ¿Tú recibiste dinero por esos trabajos? Sí. ¿Recibiste dinero? ¿Y por qué no me lo dijiste? Se me olvidó. No, no, no. Se me olvidó. No, no, no. ¿Qué pasó? No, no, no. Ya no se muevo. ¿Cuál se me olvidó? No. No, no sirve. No, no. ¿Y sabe por qué no le avisaron? ¿Sabe por qué no le avisaron? ¿Quiere ver un video? Venga para acá. Vea exactamente lo que hace su chica de contabilidad y su nuevo novio. Mire, ahora bien los ojos. Corre al video, por favor. Adelante. Mira, esto es lo que pasa en la oficina de contabilidad. Bueno. ¿Cómo puede estar en la oficina? Venga. Era la oficina de tu papá que ahora está siendo ocupada por... Mira quién era más. Estúpida esposa. No, no. No, no. ¿Qué le pasa? Esa es la locación. Eh, cuantito, cuídalo. Eh, cuidao. Eh, tranquilos, por favor. Chiquilín, sépáralo. ¿Y usted pirufa y muta perra? ¿Qué es pirufa? 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 Se alarga de mi empresa. Se alarga de mi empresa. Maldito. Señora. Perro. Señora, venga para acá. Y miren, esto es lo que sucede después cuando se van de la oficina. Corre video, por favor, quiero ver. Miren, ¿a dónde se están yendo? No sé. Al apartamento donde vive ella. Y miren, adentro de lo que pasa en su apartamento. Maldito perro, maldito. Miren. Maldita. Miren, señora. Ahí está. Ahí está. A ver, entonces tú, tú aceptas, aceptas que usaste la confianza de la señora para meterte con su novio? Maldita rata. ¿Sí? ¿Sí? Maldita rata. ¿Sí? Maldita rata, bien hecho. ¿Qué les pasa, eh? ¿Qué les pasa, eh? ¿Qué les pasa? Es lo que les pasa? ¿Qué les pasa? Es lo que les pasa por ser piruja. Piruja barata. Es una piruja barata. Es lo que es, es una p**** barata. Es lo que es, es una p**** barata. Me sale sobrando, me sale sobrando Ok, tú entonces no quieres a la señora, no la quieres Pobre güey, pobre güey, pobre güey, pobre güey Al regresar, la odian por bella y sexy Y con anillo en dedo, dirán, me casaré con tu hermano Nos vamos a casar, este anillo que me va a hacer Y míralo bien Gracias, ¿cómo estamos? Todos en asiento, están en su casa, por favor Allá en casita estamos hablando con personas que, bueno, confían en su otra media naranja Y poco a poco estamos descubriendo que son unos vividores, se aprovechan de ellos La próxima persona que les voy a traer por acá Bueno, está pasando por algo muy serio Dice que su hermano se está queriendo casar con alguien que no le conviene Dice que es una mujer de la calle y quién sabe cuánto más Está por acá un aplauso para Lucía, que venga adelante ¡Fuerza! 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 Por el hecho de que tú estés opinando de tu futura cuñada, o sea, a lo mejor va a ser cuñada Tu hermano casi te ha cortado el habla, dice que tú estás loca y que es una buena mujer Escríbemela, ¿cómo es ella? A ver, si la tuvieras frente a ti, ¿qué estuvieras viendo? ¿Está sexy? ¿Cómo es ella? Se puede mirar bonita por afuera, pero es la más pega por dentro Entonces, digamos, tu hermano se ha enamorado lo de fuera, pero por dentro tú dices que le está engañando y demás Bueno, tu hermano, para empezar, dice que tú estás mal y no quiere ni hablar contigo Dice que ahora sí va a ser feliz de una vez por todas y que nadie lo va a detener ¿Estás lista para hablar con él? Yo estoy lista Vamos a traerle un aplauso a él esta acá Roberto, que venga adelante ¡Fuerza! 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 ¿Cómo estamos? Bueno, ¿no la saludas a tu hermana? No, mi hermana está loca, yo vengo aquí a conseguirle novio Yo vengo aquí a conseguirle novio, ¿quién de la audiencia se atreve? Porque es lo que necesita ella, José Luis Mira, yo estoy feliz, yo estoy feliz, yo estoy enamorado de mi novia Yo la amo a esa mujer, para mí lo es todo O sea, mi hermana está celosa porque no tiene novio ¿Quién quiere el novio? ¿Quién se acerca? Mira, ya no la aguanto Pelea en la mañana, pelea en la tarde Cada vez que la llevo a la casa es pelea y pelea Ella la tiene que aceptar No, yo no tengo que aceptar nada, yo te estoy tratando de ayudar O sea, te estoy tratando de ayudar O sea que ustedes siempre están peleando en casa Mira, yo no la entiendo, mira Yo tuve un divorcio, José Luis ¿Ella tuvo que ver algo en esto o nada? No, no tuvo nada que ver Pero cuando yo estaba triste y deprimido Ella no me apoyó Pero ahora Eso no tiene que ver nada No tiene que ver nada Pero ahora que yo estoy feliz y estoy bien Ahora ella quiere ¿Entonces piensas que tu hermana te quiere destruir de tu felicidad? No, a ella no le gusta que yo esté feliz Es egoísta conmigo Yo quiero que seas feliz Por eso te estoy ayudando No seas imbécil ¿Por qué no me ayudaste antes entonces? ¿Por qué no me ayudaste antes? Te estoy ayudando ahorita La quieren conocer a la chica Vamos a traer Es un novio Vamos a traer A esta chica Esta chica que dicen que se le abren los ojitos como dos luceros Vamos a traerla Un aplauso para acá Katia, que venga adelante Adelante Son una parte de iluminosos Son una parte iluminosos No es más 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 ¿Quéληcio está? Ya les dije Ya les dije De una vuelta ¿Qué輪 se da la vida? Pendejos ¿Cómo estás Katia? Bienvenida Hola, ¿cómo estás? Esto termina la clave ¿Qué pasa? ¿Por qué siempre te metes en mi vida? A ver, no me hablan los tres al mismo tiempo. No me hablan los tres al mismo tiempo. Katia, acaba de entrar en esta discusión familiar. Ella dice, Emma, ¿por qué no le dices tú lo que piensas de ella? ¿Qué la tienes frente a ti? Yo pienso que tú no cuentas como nada. No eres nada, ¿ok? Celos, son celos. Eres nada. ¿Por qué no lo dicen en paz? ¿Por qué no lo dicen en paz? Mira, ya no es un niño. ¿Por qué va a tener celos de una mentirosa, de una golpa, de una que no vale nada? Siempre anda diciendo cosas de ella que yo no le creo. Calladita, por favor. Katia, ¿qué tienes tú que decir? Defiéndete. No, es que ella se mete mucho en nuestra vida. Mira, nos vamos a casar. Este anillo que me va a casar. Mira, mira, mira. Y míralo bien. ¿Qué ella tienes ahí en la mano? Mira, que qué lindo es un anillo. Jesús, haces lo que no tienes novio. No tienes novio. No le hagas caso, mi amor. Ya, tengo mucho novio. No le hagas caso. No le hagas caso. Significa mucho para mí. Ignórala, mira. Significa mucho para mí. Yo solo tengo oídos para tu voz, mi amor. No seas ciego. Mira eso. No estoy ciego, mira. Hola, yo no ciego. Ella es bonita por fuera y por dentro. Déjalo en sus decisiones. Tú cállate. Se muere a la vidria. Ok. Tu hermana siempre se mete. Katia, han dicho que te han visto con varios hombres jugando. Eso es lo que siempre me dicen. Mentira, mentira. No, no puedes. Coqueteando. Es cierto. Yo te vi. No seas mentirosa. ¿Tienes evidencia? Sí. Mis amigas y yo. Mis amigas. Pero en tus ojos nunca me has visto con nadie. Oh, sí. Yo solo comparte la cama conmigo. Ok. Al volver a ver qué pasa, porque esto tiene una tremenda solución. Y ustedes van a ver. Tenemos video y demás. Volven por regresar. Al regresar, los mejores amigos resultarán rivales y la manzana de la discordia será castigada. A ver, a ver. Entonces, tú defiendes a tu novia, Roberto, contra todo el mundo. Contra quien sea. ¿Vas a ser feliz? Yo soy feliz. Soy feliz. ¿Qué es que eres feliz? Soy feliz. A ver, un momentito. Tú le tienes que decir algo aquí a tu futura cuñada. ¿Cuñada? Esto no lo puedo llamar cuñada. Acéptalo, porque mira el anillo. No, sí, solo es un anillo. Con una piedra que ni vale nada. Un anillo significa mucho. Creo que es... Creo que es... Tú quisieras tener un anillo. Tú quisieras tener un anillo. Tú necesitas un hombre. No, ajá. Ni siquiera tienes novio. No, ajá. ¿Tú reconoces el nombre de Iván? Sí, es mi co-worker. Compañero de trabajo. Compañero de trabajo. Incluso yo lo invité. Él puede ser mi testigo. Yo lo invité a él cuando le pedí matrimonio a ella. ¿Como testigo? Bueno, él está acá. No como testigo, como invitado. Él está acá y le tenemos que hacer varias preguntas. Un aplauso. Iván, que pasa adelante, por favor. ¿Cómo está, Iván? Iván, a ver. Usted llegó aquí a iluminarnos, ¿ok? ¿Ustedes cómo se conocen? ¿Son compañeros de trabajo? Sí, muy bien. ¿Tú la conoces a ella? Cuando fue a una fiesta con él, me la presentó. Yo lo invité. A una fiesta. Yo le quiero pedir a él que sea mi padrino. Aquí delante del público. Quiero que sea mi padrino. ¡Acepta ser mi padrino! Para mi primer hijo. Aunque te duela, mamita. Mira, tantas sombras hay ahí, escoge uno. Así como la ves, todo el día. Mire, nosotros te hemos invitado aquí porque tú tienes algo que ver en esta relación que en el futuro parece que van a ser marido y mujer. Pero yo creo que no va a llegar a eso. Yo quiero que salga con mi hermana. Ven para acá. Roberto, ven para acá. Te quiero enseñar algo. Abre bien los ojos y ve este video de 62 pulgadas. Mira, está tu novia acomodándose su ropa ahí en el espejo. Se acomoda su pelo. Pero tienes que ver la segunda parte para dónde se va. Mira, hace una pequeña llamada. Contesta ahí una llamada telefónica. Y mira, vas a ver ahora a dónde se dirige. ¿Qué es esto? Ok. No, pues espérate. Tú tranquilo, mira. Fíjate quién llega ahí. No, espérate, eso no es nada, mira. Son amigos, son amigos. Te lo dije. Ok. ¿Ahorita estamos? Son amigos. Yo super sería. ¿Así se besan los amigos? Te lo ponte con él. No, dice que dice que te vayan. Vete con este tarado acá. Te vas a ver. ¡Nuro! 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 ¿Qué haces? ¡No me toques! ¡No me toques! ¿Cómo no toques todo mi esposa? ¿Esto es lo que le hiciste a mi hermana, Mensa? ¡No me toques! No quiero ser mis hermanos contigo. No me quiero ser contigo. ¡Nuro! 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 No, mi amor, toques. No me toques. Él, él ya se fue. Él, él ya se fue. Él ya se fue. ¿Quiere decirle algo? ¿Quiere decirle algo? ¿Quiere decirle algo? Que me perdone. Que me perdone. Vamos a sentarnos tú y yo aquí. Siéntate. Siéntate. Dos últimos minutos tú y yo. Vamos a hablar. A ver. Ella te llegó acusando que eras una mala mujer. Te llegó acusando que eras una mala mujer. Entonces acepta lo que estamos viendo ahí. ¿Tú tienes algo que ver con este hombre que está ahí? Yo me quiero quedar con mi fiancé, con el que me voy a casar. Sí, con tu fiancé. Fiancé, metetelos en las nalgas si quieres. Ok. Tú, entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? No voy a acabar con ella. ¿Eh? No voy a acabar con ella. ¿Estás a acabar con ella? Pero, entonces, ¿no te importa el desbaratado, el matrimonio? ¿Saben qué? Mejor quedes aquí con sus little things ahí, de mensos. Van a ir al infierno mejor. Se roba lonches. Entonces, ¿ustedes se quieren? ¿Ustedes se quieren? Yo quiero volver con el futuro esposo. Entonces, búscalo. Ve y síguelo porque está ahí. Es que todos hacen errores y yo quiero decir en la cámara. Sí, sí, síguelo. Síguelo, ahí está. Ahí está. ¡Sí, lujo! ¡Sí, lujo! ¡Sí, lujo! ¡No quiero ser mujer! ¡No quiero ser mujer! Gloria, platicas con ella. ¡Déjalo, por favor! ¡No! ¡Sí, lujo! 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 Ok, de esta forma estamos llegando al final del programa. ¿Tú te arrepientes de lo que hiciste? ¡Nunca! ¿No te arrepientes? Amigos, así hemos llegado al final del programa. Cuídense, no voy a descansar. Que Dios me los diga. Hasta mañana mismo, ahora nos vemos. Gracias.